Yo me doy vuelta para meterme en el túnel y mis compañeros hacen el túnel por fuera conmigo. Cuando la veo a Matilda que se pone a llorar, se me sale el corazón de la emoción. Es muy emocionante, muy emocionante. Esa escena con Matilda llorando, es la tapa del gráfico. ¡Levanta la mano Matilda! ¡Sos la ganadora de enreda! ¡La emoción de Matilda! ¡Levanta Matilda tuya la tarjeta! Terrible lo de Matilda, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No pienso en nada, en nada. Nada más en abrazar a Matilda por su gran victoria. ¿Se entrepan los barrabrabas a la torre? ¿Qué hay hay hayley? ¿Qué hay hayley? ¡Es impresionante! ¡Es héroe contra todos los programáticos! Matilda ya estaba comprando alimentos para sus mascotas. Ya estaba lista para dejar el hotel. Y él le ha escrito un nuevo capítulo. ¡Matilda Blanco es la vencedora! ¡La guerrilla que esperaba aparecer, apareció! ¡Y se quedó muy bueno! es una campeona 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 también que ejemplo matilda ejemplo muy bien las dos veces en la h sale al revés de lo que quería la mayoría gana el que tiene que ganar a matilda le toca ganar importante este duelo nos tuvieron a todos en vilo separaron los compañeros griterio por todos lados todo podía pasar increíble lo pareja que estuvieron matilda te lo esperabas qué impresionante yo jugué con ventaja yo jugué con ventaja porque jugué con ellos yo jugué con ellos y jugué con dios que hoy yo le pedí que dejan a terminar no sabes caro que yo enseño le doy clases a muchas mujeres que necesitan motivación y me apoyo y siempre les digo que terminen lo que empiecen que no abandonen que no se vengan abajo que era para mí tan importante hacerlo que dios me dio el premio me dio la sorpresa